Con una plaza de residentes casi en propiedad, los ahora llamados R0 tienen muchas preguntas que hacerse durante estos meses. La más importante ahora mismo a corto plazo es saber qué le piden a un hospital o a un servicio para sentir ese flechazo laboral y elegirlo como destino final. Así que hemos venido aquí al Hospital 12 de Octubre a sus Jornadas de Puertas Abiertas e IR y MIR para conocer un poquito más de cerca cuáles son sus inquietudes. Fatal. Yo lo he dicho mil veces con mis familiares porque claro, al final siempre te dicen la vocación, no sé qué, pues tal. A ver, es la vocación, claro que sí, yo elijo esto por vocación, pero es la responsabilidad que tenemos, que estamos jugando con vidas, no con... son vidas y al final que hago eso, pues también se debería estar remunerado, vaya, digo yo. Que al final vivir en Madrid ahora mismo está muy caro, entonces con esos sueldos, o sea, pues es bastante complicado. O sea, yo diría que no, o sea, al final sí que hace unos años, pues cuando el SMI era mucho más bajo, o sea, a lo mejor cobrábamos el doble del SMI, pero ahora con el nuevo salario mínimo estamos jugando simplemente que será eso, un 10%, un 20% más. Yo creo que habría que hacer un reajuste respecto al SMI del salario de los residentes, bueno, sobre todo, claro, de todas las franjas al final, pero sí, sí, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, la verdad, yo soy colombiana, entonces tengo un punto de comparación un poco diferente, allá ni siquiera nos pagan, entonces realmente es muy complicado. Para Madrid siento que es poco, porque pues un alquiler te cuesta mínimo 1.200, entonces solo en alquiler se te va gran parte del salario, entonces no creo que realmente esté bien remunerado. Bueno, yo creo que no es suficiente, yo creo que, bueno, yo ahora antes de entrar a la residencia he echado algunos currículums para trabajar fuera, antes de empezar la residencia del MIR, y la verdad es que se está cobrando muchísimo, entre comillas, más fuera en trabajos que son un poco más precarios, y en cambio en una residencia que en principio te estás formando, no te llega ni para si te quieres independizar, o tienes que, por ejemplo, yo en mi caso voy a seguir viviendo este primer año con mis padres para poder ahorrar un poco, para después irme, pero no, no es suficiente, y sobre todo por la responsabilidad que poco a poco vas adquiriendo, como que no veo que te recompensen económicamente con el dinero, pero bueno, al final luego, pues la vocación, como siempre dicen, al final estás haciendo el trabajo que tú quieres, y eso también es una parte muy importante de seguir aquí. Yo es que la verdad que no me había planteado lo del tema económico, me acabo de enterar, a ver, sí que es verdad que me parece que como R1, pues a lo mejor está bien, pero como un R4, R5, que ya tienes mucha responsabilidad, pues a lo mejor el sueldo tendría que ir un poco a corte, sobre todo en algunos servicios que cuando eres R5 te tratan como un adjunto más, pues lo suyo sería que cobraras como un adjunto más. Pues sí que es verdad que al final creo que siempre se puede mejorar y creo que tenemos un trabajo bastante importante y en general nos damos en cuerpo y alma a nuestra profesión, entonces yo creo que sí que se debería ver reflejado todo ese esfuerzo y esa pasión y todos esos años de estudio que hacemos en los médicos. Bueno, eso ya no nos sorprende, si nos metimos en la carrera no fue por el dinero, excepto alguno que va a Derma quizás, pero no, 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 yo sabía del principio que no iba a hacerme rico con esto, así que a vivir con lo que hay, ojalá cambien las cosas, digamos la nueva ministra, pues esperemos que haga nuevas políticas, pero quién sabe, la verdad que hay pocas esperanzas. Yo diría que tendrían que ser mayores más que nada por la carga de trabajo que supone, sí que es verdad que al principio hay que ir empezando, pero es una carga de trabajo y un esfuerzo que supone que nosotros también al empezar más tarde tendría que verse recompensado el trabajo y el esfuerzo de alguna manera también. Y bueno, yo creo que deberían ser más altos porque es mucho el sacrificio para llegar a este momento, es muchísimas, muchísimas horas de estudio, muchísimas veces que hemos dejado de lado otras cosas por llegar a ejercer esta profesión que obviamente que la amamos y por eso lo hacemos, pero bueno, claramente creo que está un poco desfasado eso con nuestro esfuerzo y con la dedicación que ponemos a nuestro trabajo. Sí, es cierto que creo que en general son bajas y es algo que está bastante reconocido y sobre todo también dependiendo del sitio donde te toque hacer la especialidad, que no es lo mismo por ejemplo hacerlo en Granada, que los alquileres son más bajos, yo soy de allí, y que por ejemplo hacerlo en Madrid, que compartir piso es complicado, los alquileres están muy complicados y se puede echar el mes encima. No digo que sean sueldos bajos para muchas profesiones, pero es cierto que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y creo que en general es un sueldo que no está bien retribuido el esfuerzo.